Tal vez ningún departamento del país pueda definirse por el papel estructurante que caminos y senderos cumplieron en su desarrollo como pasa con Antioquia. Algunos de sus viajeros nos dejaron páginas que testimonian este carácter móvil y transeúnte del ámbito paisa, homenaje que hacemos hoy en las fechas que conmemoran a Antioquia. Un testimonio bien interesante fue el que nos dejó el coronel británico John Potter Hamilton, quien viajó por tierra del Quindío en 1824, atravesando la cordillera, en un viaje de Cartago a Ibagué. El coronel Hamilton había sido nombrado en otoño de 1823 por el gobierno de su majestad británica como agente confidencial, junto con su compatriota Patrick Campbell, ante el gobierno de la naciente República de Colombia. Se pasaron algunas horas de la mañana a empezarnos escrupulosamente. Yo resulté pesando siete arrobas menos cinco libras y Mr. Cade, secretario de la misión diplomática, cinco completas. Nos divirtió mucho ver a los dos silleros que creían tener que cargar conmigo por el paso de las montañas, mirarme con fijeza de alto a abajo. Como el juez político, el alcalde, les preguntara qué opinaban de mi peso, respondieron que podrían cargarme sin dificultad alguna y que en anteriores ocasiones habían podido con personas todavía más corpulentas. La expedición contaba con cuatro silleros, catorce peones para cuidar del equipaje y tres mulas de remuda, fuera de las que montábamos y una especie de capataz o comandante cuyo ascendiente sobre el personal, si va a decirse la verdad, no era muy grande. Por mi parte, les ofrecí una buena propina si quedaba contento con el servicio y conducían la carga con cuidado. Por lo demás, andan desnudos, con solo un pañuelo ceñido a la cintura. Las sillas para cargar personas solo difieren de las descritas arriba en que llevan sostenes para el apoyo de los brazos y los pies del pasajero. El peso que ordinariamente carga un peón es de 100 libras, pero muchos en ocasiones llevan uno mayor y algunos han llegado a cargar hasta ocho arrobas. No obstante, este impedimento, andan ágilmente, deteniéndose rara vez a descansar. El viaje de Cartago a Bogotá lo inicia el coronel Hamilton a lomo de mula, por su rechazo a montar sobre la espalda de un carguero. Así se refiere a esta primera etapa de su itinerario. En la mañana del 22 de diciembre, fecha en que se inicia la travesía de la cordillera, habíamos terminado todos los preparativos y nos aprestábamos ya a partir de Cartago, cuando creí oportuno dirigirme a mis criados para decirles que no debían pensar, remotamente siquiera, en hacerse cargar de los silleros a menos de llegar a enfermarse en el camino. Orden que tuve la satisfacción de ver estrictamente acatada. Luego de despedirnos del juez político y de otros tres caballeros allí presentes, sin olvidar naturalmente a las chicas silbadoras, siendo las nueve de la mañana emprendimos camino hacia las montañas del Quindío, montando nuestras mulas, pues era mi propósito cabalgar hasta donde fuera posible. Encontramos el camino en no muy malas condiciones por espacio de tres cuartos de legua. Más adelante estaba tan cenagoso que me vi obligado a apearme para badear los charcos, calzando como estaba de botas altas y grandes espuelas, con gran diversión para los peones naturalmente, pero con no menor mengua de mis reservas de grasa. Después de llegar a un alto, la bajada a lomo de mula por las veredas resbaladizas y fangosas era empresa rayana en lo temerario. En estos casos era de ver cómo las mulas, conscientes del peligro, escudriñaban la vía con toda cautela y luego, juntando las patas delanteras, se dejaban resbalar sobre las corpas, en forma tal que hasta un testigo presencial hubiera vacilado en dar crédito a sus ojos. Lo único que el jinete puede hacer en estos momentos es conservarse a plomo en la silla, confiando en que la divina providencia, y después la mula, lo guarden de estrellarse en el medroso abismo. Empeñado el coronel Hamilton en no utilizar alcillero como medio de transporte, prefiere desafiar los barrizales y las trochas, dejando a un lado sus botas para lucir sus alborgas, especie de alpargatas. Veámoslo ahora luchando contra las dificultades del camino, pero siempre atento a las novedades que le va presentando la naturaleza. Madrugamos el 24 de diciembre para seguir camino, aunque, a decir verdad, no era muy satisfactoria la condición en que me hallaba para caminar por la montaña. Decidí cambiar mis botas altas por unas alborgas, que compré en Cartago, especie de sandalias que cubren la planta del pie y parte de los dedos, y que se sujetan con dos cuerdas que, prendidas al talón, se atan sobre el empeine. Hube de prescindir de las medias, pues las hubiera dejado pegadas en el barro. Completaban mi atuendo, holgados pantalones blancos, camisa y chaleco, sombrero pajizo de anchas alas, y un grueso bordón de punta ferrada, para apoyarme al trepar por las rocas o salvar los charcos. También ese día encontramos los senderos en el mismo pavoroso estado de los que habíamos transitado el día anterior. Caí en dos o tres fangales, de los cuales sólo pude salir con la denodada ayuda de los peones, y comencé a temer que me flaquearan las fuerzas antes de dar cima a mi empresa. Pero resolví perseverar tenazmente en mi determinación mientras pudiera conservar aliento siquiera para mover las piernas. Causaba paz mover a los cargueros avanzando por los peligrosísimos senderos con tan pesados fardos a la espalda. Sólo una larga práctica había podido avesar sus cuerpos a trabajo tan rudo y azaroso. Nos dijeron que desde pequeños se les entrenaba haciéndoles cargar livianos bultos, cuyo peso se aumentaba gradualmente a medida que avanzan en edad. En algunos trechos habían caído grandes árboles a la orilla del camino, sobre cuyos troncos se deslizaban los peones con tanta seguridad y aplomo, como si estuvieran actuando en un prado de juegos. Mis dos cargueros, con su talle esbelto y recio, parecían modelos escogidos por un gran artista. Tiempo después, conversando con el juez político de Ibagué, me dijo que los cargueros rara vez pasan de los 40 años, pues por lo general mueren prematuramente de alguna afección pulmonar o de la ruptura de un aneurisma, y que además, como sucede en general, los que trabajan de manera intermitente, pero con buena remuneración en cada caso, se daban a la disipación y a la bebida hasta consumir el último centavo de la paga anteriormente obtenida. Hay entre 300 y 400 hombres en Ibagué que viven exclusivamente de cargar personas y fardos por las montañas del Quindío. Es de esperarse que el gobierno realice el programa de mejorar los caminos que cruzan estas montañas, pues es ciertamente deshonroso para la especie humana, verse en el caso de imponer a sus semejantes, un trabajo que sólo las bestias deberían realizar. Se me ha dicho que tanto españoles como naturales del país montan a espaldas de estos silleros con tanta sangre fría, como si cabalgaran a lomo de mula, y que muchos de estos infames no han vacilado en aguijar las carnes de los pobres hombres cuando les viene en gana pensar que no marchan con suficiente rapidez. Yendo de camino uno tras otro, el carguero que va adelante como guía de los demás silba cada cinco o diez minutos para indicarles la ruta que va siguiendo libre de tropiezo. A la madrugada del 25 de diciembre, la expedición estaba lista a partir de Portachito. Habíamos mantenido encendidas grandes fogatas para ahuyentar los tigres y proteger especialmente a las mulas, que muy a menudo son víctimas de los audaces ataques de estos felinos. A cada rato les oímos rugir durante la noche, acompañados del desapacible aullido de los simios rojos. Y al añadirse a tan medroso vocerío el áspero grasnar de las aves nocturnas, resultaba una infernal serenata, no arrulladora de verdad, para el oído inglés de Mr. Kate y el mío. Un poco más adelante, agrega a su zoológico de papel las siguientes piezas. Continuamos todo el día nuestra marcha por el camino cenagoso, bordeado de selvas impenetrables, subiendo poco a poco hacia la cima de este ramal de los Andes. Vimos por allí pájaros muy raros que no conocíamos, de tamaño como un faisán, de brillante plumaje y largo pico. Me decían los peones que estas selvas estaban pobladas de aves que no se encontraban en el Valle del Cauca ni en las provincias de Mariquita o Neiva. Esta mañana un peón mató con su bordón una culebra de piel verde brillante y de ocho pies de largo que yacía dormida a dos o tres yardas del camino. Comentaba después que tal clase de serpientes llegaba a tener gran tamaño y que muchas veces las había visto subidas en un árbol a casa de pájaros y animalillos de toda clase, pero que su mordedura no era venenosa. Ya habíamos dejado atrás el río Trucha y pisábamos un terreno más sólido, desde cuyas alturas se podían contemplar más amplios panoramas. Hasta donde alcanzaba la vista cubría las montañas selva impenetrable, a no ser por el sendero estrechísimo que seguíamos y que a duras penas se podía transitar. Ya por la tarde, al bajar acompañado por dos peones hasta un arroyuelo que corría por el pie de la montaña, uno de ellos me enseñó un jaguar, de gran tamaño, que estaba bebiendo a la orilla a unas doscientas yardas de distancia. El felino nos clavó la mirada por espacio de dos o tres segundos, pero luego, volviendo grupas, se internó a paso mesurado por la selva. Actitud que recibió mi aprobación, irrestricta, como que en el momento nos hallábamos desprovistos de lanzas o de cualquier arma de fuego. A las seis de la mañana, del 26 de diciembre, partimos del alto que nos sirvió de posada y comenzamos a ascender rápidamente. De camino vimos bandadas de pájaros silvestres y a buen seguro que, de llevar con nosotros nuestras escopetas y cartuchos, nos hubiéramos procurado por lo menos dos o tres buenas comidas, pues la carne se conserva bien en un clima tan frío. Pero al fin y al cabo, al viajero que transita por tan abrupta e inhóspita región, solo le obsesiona la idea de llegar cuanto antes al término de su jornada, más si se ha visto obligado a andar a pie. Uno de los sillores me señaló huellas de tigre y de oso negro, las primeras de las cuales, frescas aún, me indujeron a tener ojo a visor para evitar una sorpresa peligrosa al pasar por los desfiladeros. Llegando ya a la cumbre de los Andes, descubrimos a lo largo del camino huellas de danta, un asno salvaje, de pezuña hendida en dos, como la del cerdo. Este animal solo habita en las alturas de los Andes y es muy raro que los indios logren acercársele lo suficiente para hacer presa en él. Según la descripción de los peones, tiene piel de color leonado oscuro, es muy veloz en la carrera y su tamaño es mayor que el de un asno bien desarrollado. Habíamos comenzado ya el descenso hacia las llanuras de Ibagué y el ambiente se sentía más tibio y agradable. Durante la jornada vi una gran variedad de mariposas, algunas de gran tamaño, con alas de color a carmelito oscuro, con brillantes manchas rojas y bandadas de micos, descolgándose de los árboles y asomándose al camino para mirarnos con curiosidad, haciendo muecas y visajes. Mr. Hamilton también sufre. A las seis y media de la mañana del 28 de diciembre, la expedición se aprontaba ya a continuar el viaje. Estaba tan fría el agua que, al tomarla, hacía doler los dientes. Mr. Cade persistía tercamente en continuar la marcha sin apearse de su mula, no obstante haber sufrido peligrosas caídas o de haber sido lanzado de su montura más de seis o siete veces por las ramas de los árboles que interceptaban el camino. Porque sucede que cayendo, los árboles, estos a menudo sobre la angosta senda en los desfiladeros, dejan apenas espacio suficiente para el paso de las bestias, a menos que el jinete se agache hasta formar un mismo plano con el lomo de la mula. Tuvo el tenacísimo caballero la suerte de escapar a todos estos peligros con un rasguño apenas en la cabeza. En algunos trayectos que en ocasiones alcanzaban hasta dos leguas continuas, el camino se convertía en un verdadero túnel oscurísimo, a lo sumo de tres o cuatro pies de anchura, con vegetación tupida y exuberante a lado y lado. En consecuencia, quien se aventura a pasar por tan estrechos y oscuros pasadizos debe estar continuamente sobre aviso, para evitar herirse contra los picos de roca que se proyectan sobre la senda, para esquivar las lancetas espinosas de las guaduas que bien pudieran sacarle un ojo, o para ponerse al abrigo de un golpe violento que lo lance lejos de su cabalgadura al chocar con la ramazón de un árbol caído. Es claro que en tales circunstancias resulta mucho más cuerdo andar a pie. En ocasiones, tales desfiladeros se convierten en campo de disputa para los peones de partidas que allí se encuentran viajando en sentido contrario para decidir cuál de los dos debe retroceder dejando paso a la otra, especialmente cuando van con bueyes o recuas de mulas. Aquel día, precisamente, un pelotón de peones conducía a Cartago una partida de bueyes cargada de sal y observé que los fardos que llevaba cada animal son más bien pequeños y colocados al lado de las ancas de manera que no encuentran obstáculos a pasar por los pasadizos que quedan descritos. El buey alcanza a cargar de ocho a diez arrobas de sal y debido a su mayor fuerza y resistencia puede salir avante al atravesar los lodazales donde una mula quedaría anegada sin remedio. A las dos de la tarde, más o menos, del 28 de diciembre llegamos a un tambo, ramada o cobertizo construido especialmente para dar alojamiento a los viajantes, lo que nos causó gran contento pues esa construcción con ser humilde era un mensaje de la civilización. Habíamos comenzado ya el descenso hacia las llanuras de Ibagué y el ambiente se sentía más tibio y agradable. Marchábamos ahora de muy buen humor y contentos con la perspectiva de llegar pronto a Ibagué a descansar de nuestro penoso tránsito por las montañas. Siendo ya casi las doce, oí gritar a uno de los peones que ya alcanzaba a divisar un rancho. Oyendo lo cual, todas las miradas se dirigieron a escudriñar el horizonte para lograr vislumbrarlo con la misma ansiedad que los pasajeros apresionados en un buque durante interminable travesía buscan con ojos ávidos la silueta oscura de tierra en lontananza. A poco atravesábamos por una extensa plantación de maíz y a la una llegábamos a un lugar llamado Morales, ocupado por la cabaña solitaria que a distancia columbraba el arriero. Habíamos caminado ocho leguas españolas y me apremiaba a llegar a Ibagué pues mis alborgas empezaban a gastarse y tenía ya los talones medio desollados con el roce de los ataderos. Tan pronto como tomamos posesión de nuestra posada, Edli le compró dos gallinas a la mujer que en ella vivía y aderezando además algunas papas que guardaba como preciada reserva, preparó un suculento almuerzo. Esa misma mañana realizó también Edli la hazaña de matar una serpiente coral. Ya por la noche los pobres peones más alegres que Alondra Salaurora armaron fiesta bailando al son de las guitarras y de la estruendosa carrasca con dos chicas mulatas que vivían tan bien en la posada. Un alemán de fines del siglo XIX es el geógrafo, economista y catedrático Friedrich von Schenk de quien se ha dicho que sus obras fueron en aquellos tiempos obligada lectura para quienes quisieron conocer estas tierras desde las universidades y bibliotecas de la Europa Central. Como casi todos los viajeros europeos del siglo XIX Friedrich von Schenk penetró al interior del país por el río Magdalena. En este caso por el puerto de Barranquilla hasta Puerto Nare. Aquí tomó el viejo camino de Herradura hasta Medellín y desde esta ciudad siguió la ruta que habían hecho los colonizadores hasta Manizales y luego hacia las tierras del Cauca. De regreso a Bogotá atravesó las tierras del Quindío. El Guayacán se encuentra en el Valle del Magdalena en muy grandes cantidades. Además existe un gran número de palmas de vino cuyo jugo usan los teguas negros como medicina eficaz contra la esterilidad de las mujeres. Otro aspecto del río es una inmensa superficie de agua casi sin horizontes en la cual se encuentran regadas islas y bancos de arena como por ejemplo arriba de Vadillo en la Vuelta de Durú cuya anchura calculó de 5 kilómetros. La extensión de las crecientes periódicas y de sus sedimentaciones es fácilmente reconocible en la vegetación que se eleva aquí en forma de gradas. Detrás de la desnuda arena empieza una tierra de gramíneas completamente limpia y sin arbustos. Detrás de esta faja sigue un cinturón de matorrales entretejidos con guarumos que al parecer se desarrollan especialmente bien sobre estas tierras aluviales recientes. Detrás de esta faja empieza la selva alta y espesa. Legiones de caimanes están descansando sobre los bancos de arena y desde el barco son saludados con una granizada de balas de revólveres y carabinas Remington. En los matorrales bajos se ven de vez en cuando jabalíes y si el vapor se acerca mucho a la orilla entonces se ven pequeños monos que miran asustados desde las copas de las ceibas y los cedros. Entre los pájaros se destacan especialmente grandes cantidades de guacamayos de muy vivos colores y una especie de garzas blancas que se llaman aquí falsamente gaviotas. En la parte media del río no se encuentran mosquitos en cantidades tan espantosamente grandes como más abajo de Puerto Nacional. Pero sí son suficientes para que el maltratado viajero piense con envidia en los viejos y buenos tiempos cuando el zancudo Culex cyanopterus todavía era desconocido en el Magdalena. La invasión de este tigre entre los mosquitos data según Humboldt del año de 1801. Viajando de Nare hacia Medellín el señor Schenk pudo ver grandes extensiones de cultivos del maíz lo cual lo llevó a escribir estas interesantes observaciones sobre el tipo de alimentación del antioqueño. El maíz es el producto más importante de estas montañas. Donde no se da el maíz tampoco se da el antioqueño. Del maíz preparan su alimentación básica y preferida la arepa son panes o ponqués redondos sin sal y levadura preparada de granos de maíz machacados en un mortero de madera y la mazamorra masa de maíz cocida en leche o agua. Choclos que son las mazorcas biches tostadas estos últimos son el dessert. Si además tienen una tacita de chocolate con queso y su plato de fríjoles más su tazajo o carne picada que es carne secada en el sol y molida entre piedras entonces es el hombre más feliz del mundo sin aspiraciones a otra alimentación. A renglón seguido el viajero nos hace algunas observaciones sobre las características físicas de este pueblo lo mismo que de su vestimenta de lo que para él representa la familia y de otros aspectos relacionados con sus costumbres. Dice así el señor Schenk Los antioqueños son un pueblo fuerte laborioso y serio a ellos pertenece el futuro de Colombia ya Boasingold admiró su fuerte constitución después de haber visto los mulatos flojos y los gastados habitantes de las tierras bajas las figuras altas y atléticas de los habitantes de la montaña y sus mujeres bonitas y de sanos colores representan un muy agradable aspecto la vestimenta es sencilla los hombres llevan pantalón y un saco largo de manta que es una tela de algodón sombrero de paja hippie japa que se elabora en el país aguadas y sopetrán entre otros de la hoja de palma de Iraka más la ruana en el resto de Suramérica llamada poncho y es indispensable el carriel las mujeres llevan faldas cortas y los mismos sombreros que los hombres el pelo les cae en dos largas trenzas sobre la espalda las que están en condiciones económicas de comprarse el pañolón de merino negro con largas mechas de seda negra lo tienen las muchachas pequeñas con frecuencia usan la montera que es una cachucha de lana todo el mundo anda descalzo también el rico habitante de la ciudad de Medellín Antioquia o Manizales que acostumbra en su casa el cubilete y sacoleva y su señora que está contagiada de las modas de París y que absurdamente usa polvos en su faz bonita todos ellos se ponen para los viajes y para el campo el traje típico nacional solo los zapatos no los dejan sobre la vida familiar y las costumbres religiosas observa nuestro viajero la corrupción que ha contagiado ya hace tiempo a todas las clases de la población en los países de América del Sur aquí todavía no ha entrado y el foracero está asombrado de encontrar bajo estas latitudes ardientes costumbres casi puritanas todavía la vida familiar es ejemplar y el sentido de la familia fuertemente desarrollado voluntariamente los numerosos hijos aceptan la autoridad del padre matrimonios con 15 y 20 hijos no son aquí ninguna excepción en los campos el rosario de la tarde reúne a toda la familia alrededor de su jefe y también en las ciudades esa costumbre todavía es muy cultivada las relaciones no legítimas son escasas y en el campo casi desconocidas los matrimonios los matrimonios se realizan a temprana edad quizá demasiado jóvenes y padres de 17 años y madres de 15 años son muy frecuentes solterones caprichosos no existen y provocan el disgusto de toda la gente de bien y se niega a esto sencillamente el derecho de la existencia la economía es una característica del antioqueño y sus vecinos la interpretan muchas veces como tacañería lo mismo que su facilidad para los negocios la atribuyen a una fuerte invasión judía y de moros en el siglo XVII de España tal vez es exagerado decir que la economía y el trabajo han proporcionado al campesino antioqueño un elevado bienestar pero la desnuda pobreza en el campesino es rara y en algunas regiones con buenos suelos si existe la riqueza y el bienestar así por lo menos en el valle del alto porce el lindo cañón de Medellín fácilmente engaña aquí la apariencia al viejo forastero que debido a la poca permanencia no se puede formar un concepto real de la situación el campesino mal vestido mal alimentado y que vive en ranchos infelices en el interior de Colombia generalmente es acomodado solo aquí en el país de la libertad y de las guerras civiles tiene toda la razón de aparecer lo contrario y así le confía los ahorros a la madre tierra esta costumbre de enterrar sus ahorros ha vuelto maestros a los indios en el Tolima y Cundinamarca en Antioquia la justicia se ejerce bien pero no tiene mucho trabajo la causa de tantos crímenes el alcohol y su borrachera no está tan extendida como en los estados hermanos solamente hace algunas decenas de años se encuentra en las ciudades más grandes y aquí desgraciadamente entre los cachacos y en las colonias antioqueñas o en las regiones limítrofes de los estados del Cauca y del Tolima el antioqueño por una muy rara excepción entre los latinos es poco dado a los placeres festivos el número de ferias y fiestas en el año es aquí mucho menor que en los otros estados colombianos las familias viven recogidas y por sí solas y para el rico habitante de las ciudades el paseo dominical a caballo hacia su quinta es casi la única distracción las señoras de las clases altas casi nunca se ven excepto detrás de las ventanas enrejadas o muy de mañana en la primera misa que jamás pierden en contraste con las ciudades de la costa Cartagena Barranquilla donde la mayoría de las tiendas son atendidas por señoras en Antioquia estas no toman parte en los negocios pero sí la toman en grande escala las mujeres de las clases bajas muchas veces he visto ejecutar por ellas los trabajos agrícolas más pesados y es sumamente triste observar cómo en el camino a Medellín en las caravanas de peones de carga al lado de fuertes y atléticos hombres viejas mujeres y muchachas jóvenes se llevan cajas y bultos sobre la espalda sujetos con una cincha que pasa por la frente y que van a través de las montañas y ríos tormentosos de Antioquia esta degradación del hombre como animal de carga que ya hace 80 años provocó las más airadas protestas de Humboldt en su viaje a través del Quindío todavía es en algunas regiones de Antioquia bastante común ha aumentado mucho en estas regiones el cultivo del café que por su calidad y buen grano está destinado a jugar un papel muy importante en el mercado europeo el cultivo es aquí de fecha reciente al principio y todavía en la mitad del siglo la producción total en el estado se calculó en 3600 arrobas en el año 1877 ya existían mucho más de 3 millones de cafetos la producción aumentaría considerablemente si existiera una mayor facilidad de transportarlo a la costa las alturas frías en la cordillera divisoria entre el río negro y porce producen una excelente papa que no prospera en los valles porque la mata crece demasiado la subida desde río negro hasta el alto de santa helena es pendiente pero mucho más aún la caída hacia el porce la vista desde el alto sobre el cañón de medellín constituye uno de los paisajes más bellos de la parte tropical de suramérica apenas las lluvias disminuyeron en los últimos días del mes de noviembre salí de medellín con dirección al sur el llamado camino real que comunica la capital del estado con los distritos del sur es el mismo que yo tomé en el año 1878 para ir a manizales pasando por abejorral y salamina una vez que termina el invierno este camino se pone pesado y peligroso para las mulas porque el lodo se convierte bajo la influencia de los rayos solares en una arcilla pegajosa el transporte de la carga se efectúa sobre esta ruta en su mayor parte con bueyes y los cascos de estos útiles animales dejan huellas muy profundas en la arcilla que se está endureciendo las mulas pisan de costumbre en estos huecos pero debido a que la mula pone la mano derecha y el buey junta las dos manos hacia el centro la mula está obligada a caminar de una manera no natural debido a que pisa las huellas del buey cansándose pronto y cayendo con frecuencia por esto los viajeros tratan de evitar los caminos de los bueyes en cuanto sea posible al principio del verano debido a este hecho y al deseo de conocer otra parte de Antioquia resolví tomar el camino poco usado que lleva hacia las minas de oro y plata de Marmato escogiendo así una ruta más hacia el occidente me acompañó el señor Schmidchen un botánico alemán que quería estudiar la flora durante el camino entre Caramanta y Filadelfia y Filadelfia en literatura para oír han escuchado caminos y viajeros de Antioquia relatos del coronel británico John Potter Hamilton y del geógrafo economista y catedrático Friedrich von Schenk de Antioquia y Gracias por ver el video.